Otro accidente vial se registró aquí en la comarca, en este caso en Viedma, fue en la madrugada de este sábado, en las calles Guido y Mayor Guinares. De acuerdo a lo que publica el diario Noticias Net, da cuenta que pasada la medianoche de este sábado, el conductor de un Volkswagen Gol colisionó contra otro de la misma marca, pero modelo Vento. Según dice el medio, el siniestro fue entre José María Guido, que es de doble mano, y Mayor Guinares, estamos hablando de la capital provincial. Los implicados fueron dos hombres de 38 y de 57 años respectivamente, fueron asistidos por el equipo del CIRME, que dijo que solo se produjeron lesiones leves. En primera instancia, había preocupación, ya que uno de los vehículos, el Gol, sufrió daños importantes en su parte delantera, pero repito, el CIRME constató que las lesiones fueron de carácter leve. El gabinete de criminalística intervino para las primeras pericias a fin de deslindar responsabilidades. Aunque, al no haber heridos graves, los propietarios de los coches deberán arreglar entre ellos, y por supuesto, claro está, sus respectivos seguros. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería La Diagonal 2020. Facebook, carnesería La Diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27. O encontrarnos en Facebook como SaoCore. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.